Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy en Luna Ancestral, como os prometí, voy a regalaros una tirada dinámico interactiva del oráculo o las cartas medium, mejor dicho, mensajes del paraíso. Antes de empezar, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. También podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales y sin más dilación, empezamos. Como os digo, hoy voy a regalaros una tirada dinámico interactiva de las cartas medium, mensajes del paraíso de Doreen Virtue y James Van Praag. Anteriormente hice un vídeo explicando un poquito en qué consiste estas cartas tan especiales. Entonces, podéis echarle un vistazo en mi lista de reproducción de reviews, pero así vamos a hablar un poquito en qué consiste de manera muy rapidita, por si no has visto el vídeo anterior, para que sepas en qué consiste. Nos dicen que son unas cartas medium para comunicarse con sus seres queridos. Nos dice, sus seres queridos desean comunicarse con usted desde el paraíso y transmitirle su amor y consuelo para que pueda superar su pena. Con estas cartas medium, podrá realizar preguntas a sus amigos y familiares fallecidos y recibir sus respuestas y mensajes de consuelo. Con la experiencia de sus años de trabajo como consejeros espirituales, Doreen Virtue y James Van Praag han elaborado para usted una herramienta sanadora que le permitirá comunicarse de manera clara con el paraíso. Como digo, pues son unas cartas para poder comunicarnos con nuestros seres queridos, familiares, amigos, fallecidos. Aquí, entonces, en esta tirada vais a tener la oportunidad de comunicaros con ellos y que ellos os den un mensaje claro. Entonces, voy a explicar un poquito en esta tirada en qué consiste. Primero vais a tener que pensar y llamar mentalmente al ser querido, como digo, puede ser familiar, puede ser amigo, que en este momento ya no está encarnado en la Tierra. Vamos, quiero decir que ha fallecido. Lo llamaremos y le pediremos que nos dé la información que nos quiera decir. A continuación, elegiréis una de estas tres cartas por la vibración, por la atracción que tengáis con la entidad que hayáis pedido la comunicación. Os hará elegir una de estas tres cartas y la información que nos dé esa carta será directa de lo que nos ha querido decir este ser querido hacia nosotros. Son mensajes muy emotivos, permitiros sentir, permitiros llorar si tenéis que llorar, permitir decir lo que tenéis que decir. También se lo podéis decir en este momento tan especial. Si os viene incluso alguna idea, sensación, os recomiendo que cojáis un papel y un boli y apuntáis lo que sentís cuando estéis leyendo el mensaje para vosotros o mientras lo estéis llamando, siempre son momentos de canalización y bueno, lo que sintáis, tanto una emoción como un sentimiento, como una idea, como un olor, como lo que sea, os recomiendo que lo apuntéis. ¿Vale, amigos? Como digo, es una tirada muy especial, son tiradas muy emotivas, dejar, dar rienda suelta a vuestros sentimientos, si tenéis que reír, reír, si tenéis que llorar, llorar y yo espero de corazón que el mensaje sea lo más concreto posible. Así que, bueno, amigos, como os he dicho, vais a pensar en esa persona que ya no está entre nosotros, la vais a llamar, vais a pedir que os guíe a una de estas tres cartas para que os dé un mensaje, os doy unos segundos para que cerréis los ojos, cojáis aire, respiráis y hacéis el proceso que os he preguntado, que os he preguntado, no, que os he contado, perdón, venga. Bueno, yo creo que ya hemos dejado un tiempecito suficiente, y venga, si has elegido la carta número uno, tu mensaje es, nunca estás solo. Una imagen preciosa, de una bahía, con un faro, un atardecer, y esperar que busque un poquito el mensaje, porque yo las cartas, ya os digo, nunca que no las preparo. Siempre digo a mis guías que busquen las más adecuadas para llegar a las máximas personas posibles. Venga, aquí está la información. Nunca estás solo. Tu ser querido te dice, estoy aquí, junto a ti, en este momento. Estoy justo a tu lado. El paraíso no está ahí arriba, en el cielo, sino que se trata de otra dimensión, de otro nivel de frecuencia, paralelo al plano físico terrestre. En cada momento de cada día, te acompañan poderosos ángeles de la guarda, que te aman y cuidan de ti desde su dimensión. Intervienen en tu experiencia física para ayudarte a llevar el espíritu divino al plano terrestre. Sin el espíritu, el mundo físico se marchitaría, porque el espíritu es la energía vital de todas las cosas y todas las personas. Los ángeles y los guías, yo incluido, que te acompañan, forman tu círculo celestial de aliados que te quieren. Como cualquier persona, tienes acceso al apoyo del paraíso en cuanto reconoces esa dimensión superior y entras en resonancia con ella. La creatividad y otras actividades tranquilas son maneras de conectarte a nosotros conscientemente. Bueno, este es el mensaje de tu ser querido, que quiere transmitirte si has elegido la carta número uno. Pasamos a mirar si has elegido la carta número dos. Dice, me he convertido en uno de tus guías. Y bueno, de imagen muy bonita, de dos personas, seres, que están a punto de darse la mano. Segundito, que busco aquí, la información. Bueno, pues este es el mensaje de tu ser querido fallecido, si has elegido la carta número dos. Ahora que me ha dado tiempo de madurar mi experiencia terrestre y de aprender de ella, trabajo en el resto de mi misión vital ayudándote a realizar la tuya. Para mí es una manera de cumplir con mi destino por procuración, al tiempo que tú cumples con el tuyo. Has de saber que nunca perjudicaré tu libertad de decisión, incluso aunque admito que a veces es difícil no hacer nada cuando te veo tomar decisiones que yo, si me preguntaras mi opinión, no te aconsejaría. Soy tu espíritu guía y mi rol se limita al de amarte. Todo el amor que recibes de tus numerosos ángeles y guías es un escudo que te protege frente al estrés y el miedo. Nuestro amor colectivo tiene un poder sanador, orientador y protector. Y sabes que puedes llamarme o a cualquiera de tus ángeles cuando necesites ayuda o consuelo. Bueno, esta es la carta de tu ser querido fallecido que quiere transmitirte si has elegido la carta número 2. Ahora, por último, pasamos a descubrir la carta número 3 y tu ser querido te quiere decir acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad. De aquí sale una serie de imágenes, parece una madre o una niña, pues bueno, en momentos de felicidad. Pasa a buscar el mensaje. Y este es el mensaje de tu ser querido fallecido si has elegido la carta número 3. Veo que me recuerdas con tristeza por culpa de tus preocupaciones y de tu pena. Se trata de emociones normales y comprensibles y que forman parte de tu recuperación. Pero una vez que superes lo más duro, yo prefiero de verdad que te concentres en los momentos felices que vivimos juntos más que en el triste final. Cuida de mi recuerdo pensando en los momentos felices que compartiste conmigo. Si algo te despierta un recuerdo agradable, hazmelo saber y ten por seguro que te escucharé y que compartiré contigo ese momento de valor sentimental. Pues este es el mensaje de tu ser querido si has elegido la carta número 3. Bueno, amigos, ¿qué tal está tirada? Bastante profunda, bastante emotiva, ¿verdad? Bastante que te resuena, que te revuelve un poquito para adentro, para bien, desde luego, no para mal. Son mensajes muy sanadores para ayudarnos a pasar el duelo. Pero que queramos o no, pues somos humanos y nos remueve un poquito. Mira que yo aquí soy una parte imparcial, simplemente soy un canal por el cual estoy dándoos un mensaje directamente a vosotros. Y ha habido mensajes que me removían un poquito. Me removían un poquito. ¿Qué os parece a vosotros? Me gustaría que me dejáis en comentarios vuestra percepción del mensaje de vuestros seres queridos. Si os ha cuadrado, si os ha hecho resonar como si esa persona os estuviera hablando directamente, me gustaría saber lo que los estaré leyendo. Es una tirada que hace tiempo que quería hacer. Es un oráculo que hace mucho tiempo que tengo, que utilizo, pero por A o por B, pues nunca lo había puesto el vídeo ni en práctica. Y yo creo que es algo especial, es algo distinto y es algo que puede ayudar a... a sanar a muchas personas. Y yo de verdad espero haber sido un buen canal y haber podido que el mensaje os haya ayudado y os haya sanado a vosotros. Bueno amigos, ya me vais contando. Dejadme el comentario que os ha parecido, que lo estaré leyendo. También me podéis dejar un like, si es algo más privado y no lo queréis escribir. Déjame un like para yo saber que te ha gustado, que te ha llegado. Y bueno amigos, espero, como digo, que de corazón os haya llegado el mensaje. Pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.